A ver si... ¿Su nombre, por favor? Me llamo María Dolores Rodríguez Navarro. ¿Qué le aconseja a las personas que van a hacerse un estudio, necesitan hacerse un estudio químico? Bueno, yo les aconsejo que la salud no tiene precio. A veces gasta uno más en cosas banales y nos duele gastar en los estudios, pero es conveniente para tener una calidad de vida. Yo he venido a Bañuelos por la buena atención, servicio y por la alta tecnología que tienen. Son muy puntuales, los precios me parecen justos, porque lo bueno cuesta. Si tienen las personas la oportunidad de pagar o hacer el sacrificio de pagar todo por esos estudios, recuerden que la salud es la salud.